Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase de Grip número 26. Soy su instructor, Moisés Flores, y vamos a hacer una clase sugerente de día. Acá, mi instrumento de trabajo va a ser una barra, disco, y vamos, los quiero motivados. Música. Primero vamos a empezar con el caliente disco. Vamos a empezar con el caliente barrio. vamos a hacer el brazo todo bien vamos a hacer los dedos y la otra vamos ahora el resto para la ciudad vamos a hacer la arena ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Se hace las piernas? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Encero el brazo! ¡Vamos! 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 ¡Algira! ¡Vamos la pieza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rivo! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ahora sentadillas! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos los talones! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos los talones! ¡Vamos los talones! ¡Vamos! ¡Vamos los talones! ¡Siete! ¡Catural! ¡Ya chicos! ¡Woohoo! ¡Tres! ¡Número 2! ¡Dres! 16, 4 rondas, 45 segundos, intenso, 20, 3 superior, 45 segundos, resistencia, primer ejercicio, 1, 2, 3, vamos, tome las barras, vamos, escuche, vamos, vamos, ahora, vamos, vamos, ahora se viene el segundo ejercicio, que es, tira en la sexta, tira, 3, 4, apoco, subo, se pago en mi brazo, y 4, todavía listo, 1, 2, 3, vamos, vamos, cambio, vamos, piso de lado, se pago en la mano, 1, 2, 3, levanto, se pago en mi brazo, y 4, 4, levanto, 1, 2, 3, voy, piso de lado, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 0, 1, ok,세ől, y 7, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, shuh, y 8, 1, 1, 2, 2, 3, 1, shuh, y 8, 1, 2, 1, saat, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, set, 1, 2, 1,��를 determ Matalar, 2, 1, 3, 2, 2, 1, sealed, 2, 2, 1, phase, 1, 1,2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, segue, 1, 2, 1, numeros, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, arriba vamos, muy bien vamos, vamos primer ejercicio nos vamos al disco el primero tocada brazos arriba sentada brazos arriba tocada, brazos arriba acá mis brazos son los que tienen que subir espalda recta eso es lo que nos ve vamos, que están más amplios y es de mejor ejecución un día no me pasan las botas al talón vamos tres, dos, uno, vamos dos, uno vamos llega, 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 llega vamos muy bien, muy bien el punto de trabajo flexión del brazo planita, flexo los pies hacia mi vamos, flexión sigue haciendo, sigue haciendo la voz vamos todo el lado hacia mi ahora ahora es muy en el cambio flexión planita flexión flexión flexo mis pies normal vamos espalda recta espalda recta flexión tercer ejercicio arriba arriba tercer ejercicio listo perfecto vamos vamos, vamos vamos siga siga que quere mayor intensidad después de la discusión vamos ahora se repite vamos a volver a hacer el ejercicio bien pequeño, tensión y arriba los brazos necesito que los tiren hacia arriba espalda siempre recta siempre recta no se ve el falso que estén bajos lo el lo pas vamos, vamos vamos, se va a quedar vamos 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 segundo ejercicio segundo ejercicio vamos segundo ejercicio cuatro subo separa el brazo vamos, fiel vamos uno, dos subo abro el brazo cuatro subo vamos la espalda es rica no me la das ahora vamos bien suplita vamos esto nos tiene una maquina acá vamos vamos bien vamos vamos y 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 Relay Vamos a separar un grupo Grupo A Grupo B Grupo A Barro más de 5 Y arriba Arriba Ya Del grupo B Barra Y arriba Arriba Vamos Voltamos Vamos Arriba Arriba Los brazos Arriba Vamos Muy bien Estás bien Muy bien Estás bien Arriba Otro Otro Vamos Ahora Vamos cambiando Tiene El pecho Tiene La barra Vamos Con la barra Tiene Los brazos Tiene Llegarito Tiene 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 Vamos Tortura Abdomen Arriba Tiene Acá Las barras Arriba Tiene 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 Vamos Estás bien Estás bien Muy bien Segundo ejercicio Grupo A Estocada Con tanto El tiempo Estocada ¿Verdad? Grupo B Sube Sube la mesa Sube la barra Y vamos Toma el centro Vamos Vamos La cultura Pina atrás Si la tome La obreco Aplique la tome Vamos 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 Arriba Arriba Los brazos Muy bien muy bien Estocada Estamos Ahora Cambio Grupo A Grupo A Grupo B Estocada La bala La bala Estocada Aca Estocada Estocada Contatos Arriba Arriba Venga dentro Vamos a ponerlo Muy bien Venga final Bien 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 Vamos vamos No quede nada Vamos a hacerlo Bien primero Luzo va Vamos Venga 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 arriba Vamos Arriba Arriba Vamos Vamos Aire arriba Vamos 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 Muy bien Ahora que ustedes las veis de este grupo Hacen el campo Estuvieron Escucha la música Vamos Pienso Música Cambio Barra Ustedes listos Eso vamos Arriba Paso pegadito Vamos Barra Arriba 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 Vamo Vamos Vamos Paso Zaride Junto Éire Arriba Arriba Volvemos Grupo A Cinco Todo el disco y voy hacia atrás con salto ya, del grupo B la barra hacia atrás y en tu cara vamos, la barra como ven, vamos, a ver vamos bien, maravilloso vamos, vamos como vamos, Luis vamos bien muy bien espectacular muy bien ahora, 3 de septiembre 20 segundos el grupo B lo hace con panas que fue muy bien con el disco acá, a llamar vamos, que sea muy intenso barra esto va hacia atrás vamos vamos, bien muy bien vamos vamos espectacular vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos hay un ejercicio que sin panza no mía nada, no mía nada vamos ah, muy bien vamos vamos cuarto ejercicio primer saltábana postulado 20 segundos total ejercicio vamos un poco de fije vamos vamos el primer ejercicio la barra atrás se sentaría que leo los palones que se abriven y se echaron escuche la música vamos 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 ahora hacemos vamos 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 un poco bien espectacular vamos bien espectacular vamos así ya levanto otra vez acá no le levanto a ti le levanto a ti le levanto vamos vamos un poco de ejercicio vamos vamos botellita vamos discurso la música vamos 3,2,1 vamos 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 espalda recta no suban la cadena espalda recta vamos espectacular muy bien muy bien 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 vamos bien vamos vamos arriba la primera de cuatro la primera de cuatro vamos tomemos la barra de nuevo vamos sigue adelante vamos arriba todo bien esa cara de concentración me gusta vamos 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 otra vamos y muy bien vamos chico segundo vamos 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 3,2,1 vamos 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 vamos, vamos eso vamos, vamos muy bien, muy bien vamos chiquito, vamos segundo mirando menos que nada el corazón esta vencido vamos 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 que sude que sude vamos como es Sandra? bien eso como va a poner? bien vamos bueno ahí ya no queda nada mira Diego ahora sí que nos maten de Dios vamos 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 última 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 vamos 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 levantamos vamos 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 gab Lleva, ahora últimamente Celis, corazón ahora, vamos, abajo, vamos, 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 no queda nada, vamos espectacular, tira, 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 vamos, pero ustedes van a ir a un lado, vamos. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 t ¡Vamos, vamos! ¡Viste, vamos! ¡Digamos al máximo! ¡Vamos, vamos en el resto! ¡Vamos, que pase, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, jóvenes, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Esteban, vamos, Esteban! ¡Vamos! ¡Vamos, esteban! ¡Vamos, Esteban! ¡Vamos, Esteban! ¡Arriba! ¡Vamos, Esteban! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, muy bien,... ¡Vamos, Gracias! ¡Mantes Tonight! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos, no tiene nada! ¡Vamos! ¡Tengo el corazón y metemos! se la meten en el cuerpo, vamos vamos, vamos 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 un poco más vamos vamos cinco más vamos dos uno dos 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 uno uno dos uno 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 dos los dos dos cinco dos dos Vamos, arriba Vamos, al pez de alto Se la apuntan los primeros Vamos, opción con la subida fiesta Segundo ejercicio Santiago cruzado Aprende la subida Aprende, vamos, vamos Cruce, cruce Un día con talón Vamos Vamos, el primer ejercicio Vamos Muy bien Mantengo la subida del lado Arriba, muy bien Vamos, vamos, vamos Ahora Cruzado Vamos cruzando Vamos Vamos Siga Siga Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Siga, vamos Bien, bien, Claudio Bien, 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 bien Vamos, vamos No queda nada Vamos, ahora Vamos Vamos Queda, vamos, vamos Vamos Uuuu Espectacular Una, dos Vamos, vamos Campeón, vamos Muy bien, para llegar Que pase Empiello Vamos 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 Vamos, arriba Vamos, arriba La última ¿Me hago el último, favor? Students Ahora, voy a decir, 1, 2, 3, y con fuerza voy a vivir, ya, vamos a la mano en medio, y con fuerza, 1, 2, 3, y ¡vamos!